Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con todos vosotros. Prepáremos esta celebración reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 Mi hija acaba de morir, pero ven tú, impon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía doce años se la acercó por detrás y le tocó la orla del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa de aquel jefe y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo Retiraos, la niña no está muerta, está dormida Se reían de él Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se levantó La noticia se divulgó por toda aquella comarca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura de hoy es de Oseas, un profeta del siglo VIII antes de Cristo Un profeta muy desgraciado en su vida cuando se va viendo todo el libro, pobre hombre La que sufrió muchísimo Y una de las cosas que le pasan es que la mujer se va con otro, es infiel Y además de serle infiel, también es infiel con Dios y se va tras los ídolos Y llega el momento en que el Señor le pide a Oseas que vuelva a aceptar a su mujer Y la coge como ejemplo de lo que es Dios y lo que será la Iglesia Lo que es el pueblo de Israel en ese momento Aunque la mujer peca y peca gravemente, Israel peca y peca gravemente Recordemos que es un momento el de Oseas de bonanza económica para el pueblo de Israel Pero esa bonanza económica le lleva también a unas injusticias gravísimas Con gente con mucho dinero, pero también explotando a los más pobres muchísimo Y además gente es en esa época en que se alejan de Dios Cogen el ídolo dinero Se cogen también los ídolos porque lo que quieren es una religión fácil Una religión donde no importa la justicia, no importa el bien Importa solo que los ídolos les hagan caso y ya está, y ahí se acaba Y Oseas coge muchas imágenes en la de hoy Es esta de aceptar lo que es su mujer, lo que es el matrimonio que Dios quiere Dios quiere esposar al pueblo de Israel Proféticamente esposar a la Iglesia Y hacerla pura y santa a sus ojos Y que reciba todo el amor de Dios Pero eso nos exige también la conversión y la fe Y eso lo vemos de alguna forma en este Nuevo Testamento, en el Evangelio de hoy Un Evangelio que, aunque hayan algunas diferencias, pero hoy es el de Mateo Lo vimos domingo pasado, no ayer, el anterior En el Evangelio de Marcos Esta niña que resucita a Jesús y esta hemorroisa En los dos casos se ve claramente una cosa, la fe Ese hombre cree que puede resucitar a su hija La hemorroisa cree en Cristo que puede curarlo Y esa fe en Cristo, que en el fondo es la fe en Dios y en el poder de Dios en Cristo Hacen posible los milagros Recordemos lo que pasaba ayer Y no pudo hacer milagros, decía el Evangelio Porque no creían en él Solo algunas curaciones pequeñas Y es que la fe, para el cambio del mundo Dios nos pide que creamos en él Esa mentalidad de muchos de pensar a veces Bueno, Dios hace lo que quiere y cuando quiere es cierto Pero en el mundo, Dios hace las cosas con las manos de los cristianos Y por eso es tan, tan, tan importante la conversión de tantos Para mejorar el mundo Y eso sí, que en buena parte es gracia de Dios Pero Dios pide que seamos nosotros los que nos convertamos de todo corazón Para que Dios pueda actuar cada vez más en nuestro mundo Y de la fidelidad de los cristianos dependen muchas cosas Dios nos pide la fe Y con la fe, Él nos ayudará y estará a nuestro lado Pero si pensamos que la fe es simplemente creer que Él lo hará todo Y nosotros no haremos nada Entonces vamos equivocados Cada uno tiene responsabilidad ante Dios De la propia fe y de lo que hace Para el bien del mundo, para mejorar el mundo Y el mundo crecerá en la fe Si nosotros crecemos en la fe Y nos dejamos llevar por el mismo Cristo Al celebrar estos salados misterios Pidamos al Dios de la salvación Que escuche misericordiosamente nuestras pregarias Para que conceda la Iglesia la libertad y la paz Roguemos al Señor Para que se digne establecer y conservar la justicia en todas las naciones Roguemos al Señor Para que descubra a los poderosos que mandare servir Roguemos al Señor Para que dé a los súbditos una obediencia sin servilismo Roguemos al Señor Para que perdona a los pecadores Proteja a los justos Consuela a los que sufren Y dé salud a los enfermos Roguemos al Señor Y para que despierte en todos nosotros El amor al prójimo y el deseo del cielo Roguemos al Señor Te rogamos hoy Oh Dios que drama sobre los corazones de tus fieles El don de la caridad Conceda a tus siervos la salud del alma y del cuerpo Para que vivan en tu amor cumpliendo tus mandatos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Orada hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique Señor Y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Pues aunque no necesitas nuestra alabanza Ni nuestras bendiciones te enriquecen Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias Para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro Por eso unidos a los coros angélicos Te alabamos proclamando llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección En especial te pedimos Por Alfonso González Pareja Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y fieles a la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con vosotros Y con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Usted y ve Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo Recibirte sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti No permitas Señor Que jamás me aparte de ti Amén Nada te turbe Nada te espante Quien a Dios tiene Nada te falta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe Nada te turbe Nada te espanta Nada te turbe Nada te espante Solo Dios basta Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Yo creo, adoro, espero, yo amo, yo creo. Adoro, adoro, espero, Dios amo. Dios pido perdón por los que no creen y adoran. Dios pido perdón por los que no esperan y os amo. Yo creo, adoro, espero, Dios amo. Yo creo, adoro, espero, Dios amo. Dios pido perdón por los que no creen y adoran. Oramos. Amén. Amén. Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 las voces hasta Dios eres la Toda Santa la Madre del Señor eres la Inmaculada Concepción